Yo soy Jinx Vamos Anda con Jinx Este caso es para mí Por ejemplo, Morgana también Con Jinx Jinx va con Jinx No, Carlos La Q de la De la Caitlyn Sigue largo, entonces no te voy a dar cuenta Si le pegaste al tío o no Eh, no, si te dais cuenta Ah, y puede ser Con la Q de la Morgana Si, con la Morgana si Yeah ¿Con la Q de la Q de la Q de la Q? No, podría ser Eh ¿Qué más podría ser? Brown, Blitzkran Eh, bueno ¿Qué más puede ser? Total, Blitzkran no lo usó todavía Ya Buen convicción Ve a él con Ignite No Ve a la Noni y la quemo No, porque sejean y fantasma ¿Para qué la hay a quemar vos? Es que es la Noni por eso ¿Con quién es la que hay a quemar? Eh, ponte el Y fantasma Ya, Jinx va con teleport Y fantasma Ah, no, no, pero Es que no lo podemos curar, no lo podemos curar Eh... Ah, puta, puta, puta Eh, ya, que mala Noni Chau Ah, entonces dice Teleportar y fantasma Claro Pero pónganse ahí algo Barrera, no sé Ponte la buena niña Ya, va a poner ahí Ahí, ahí Ya Y bueno, aquí estamos en este juego de cazando a Timo Uh, cazando, buscando a Timo Aquí Buscando a Timo Buscando a Timo Donde básicamente la idea es que el otro equipo es solamente un Timo Tenemos que ir con nivel 1 Una sola habilidad que sirva para captar a alguien dentro de los arbustos Ok Encontrar a Timo y matarlo y eso Ya, la... El Timo tiene que subir a nivel 6 primero Ya, y ¿a dónde tenemos que ir ahora? Uy, na Ah, uy, na Dime que me compre en este revelador ¿O no? Ah, pero es que... No, revelador no No, 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 no Pono, bueno, no Ah, de los que dan gratis Pero... Puedes comprar wars Hay que esperar Ah, pero, oye Es que la calle, nadie me compró esto Me hiciste solamente de mana Mana no, buf De tu auto del flash Jejeje De tu auto del flash ¿Quieres de tu flash? ¿Por qué se compren un flash? Mua, mete That kid ¿Pero estás así? Me voy a poner una bota Pero hay que comprar porciones de... No, no, no se... No, no se... Es la de arriba Es la de arriba Es la de arriba Si se compra una buleta, se compra la buleta Ahí llegó el nivel 6 Oye, ¿y ese? Lo puse yo, po Nunca nadie lo va a poder sacar de ahí ¿Ah? Nunca nadie lo va a poder sacar de ahí De ver ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, de vera, pues nadie llega Ahí, ¿con Kaylin? ¿Cómo que con Kaylin? No, con Kaylin me llevo Ya, estoy en la jungla Del lado azul Es del lado de top Ya Ya, vamos a buscarla Ya Esperen, estaba poniendo Oye Jix El lado de top O sea, como por aquí Por ahí No, el lado azul del top ¿A dónde está el dragón? O sea, el varón, digo Varón, o sea, el heraldo en este momento ¡El heraldo! Busca nativo Busca nativo Me tiré un techo Busca nativo Se puede esconder Se puede esconder En cualquier parte, en realidad No solamente en el justo Dijiste, dijiste en top En el punto En el punto Jix, culiado, weón Está bueno, vamos a matar ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uy, pero qué gracia tiene si nos va a decir Jajaja Tienen que tirar la cuba cada rato Buscando nativo ¿Dónde están en este momento? Alguien nos puede decir Mejor que no se... Oh Casi, casi Ibiote Mira Mira lo que encontré Mira lo que me encontré Eh... Oh No pierdas el tiempo ¿Pero eso es el blue? Si, pues Noni estuvo aquí Terminca el juego ¡Una pista! ¡Una pista! ¿No podemos romper ese pingüe? Le pegue al... No, le pegue al pingüe A ver, si yo le pego a este weón Reacciona a ver Pero, está acá En el lado azul, weón Aquí No, estoy... ¿Dónde están Carlos y el Jin? Ah, es... ¿Dónde estamos? En ese lado Pero... Es el rojo El de tu lado, po No sé dónde está buscando el azul, po Jajaja ¿Estás subiendo el lado azul de este lado, po? Con razón no lo veo Ande, ande, ahhh Esperamos Aquí está Aquí está... No hay luces No hay luces Oye Ok, no hay luces Ay, no, no está nada Y hay que salirse del obvio Hay que salirse del obvio La presura que ya pasa Ja, jajaja Casi, casi sí Casi, casi Ya, ya, se sabió Salas, se sabió No pillé, 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 chivo, ya, bueno, déme el tiempo para que se escondan, déme, hay que contarse de nuevo, ya, vaquemos, 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 vaquemos mejor. Ya, espera, es que pongo otro hongo. Oh, tengo tanta regeneración de mana que como que el tiro se me recuperó el mal. No, pero aquí en base, como, bueno. Chalito, salió. ¿De dónde, dónde estás? En mi jungla, pero del otro lado, del lado de vos. ¿Del top? Del blue, del bot, del blue. Claro, del blue, en la zona del blue, pero mío. Ya. Vamos pa' allá, vamos pa' allá. Vamos pa' allá, hay que tanto, vamos pa' allá, vamos pa' allá, vayadí. Puta, la mano jodida, maldita. ¿Puedes esconderte en el río también, por ser eso? Se puede esconder en cualquier parte. Puta, la hueá, que hayan por ahí. Anda más rápido, anda más rápido pa' que yo hueá. Es por ahí arriba. Pero, qué mierda, hueón. Va a morir en el... Oh, se me laqueó. Me duele un lagazo. Ah, pise una... No me está laqueando esta hueá. Están bajando los FPS, eh. Los FPS. Ah, la rampa, eh. No, no piso una, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si los matan, suben de nivel. Solo digo el tiro. No, 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 no. No me atañen a esa hueá, mientras que me atañen a mi, hueón. ¿Por qué Jinx tiene el level 2? No sé, porque va a ser por el lado de los minions y me subió de niña Es que si matáis wea, no os digo No, pues si no os matéis nada Puta la wea, que no se siente Ya va a morir, ya va a morir ese tipo La Lone está ahí, ahí está la Lone, ahí está ¿Dónde? A ver Por aquí están, ahí están, ahí están A la mierda de nuevo ¿Cómo está él? Ya encontró el tío, vamos we 2-0, 2-0 2-0 Se pone nervioso, me da nervioso Como si le fuera más Pase Ya, listo En el rey de nosotros En el rey de nosotros En el rey de nosotros Ya vamos En la jungla del rey de usted Vamos que se puede Oh, piso loco, me asuste Me asuste Me asuste Gracias Carlos Gracias Carlos Aquí está Por aquí está la nana En la brilla, mira, mira Pero... Por aquí está la nana Aquí está la nana ¿Qué es lo que está? No, no está Explode, explode, explode Explode Tema Aquí está Está viendo si estaba ahí Jajajaja Vea Mira, a ver Hay que siempre buscar así tirándolo en diagonal por la brilla No están ahí No quieren nada No, no, no No, no, no No, no, no Oh no, no No me fijé No me fijé Oh, gané oro así que, dame, dame, ya salga uno y me toca el medio de ti ahora ahi eso es tu me hago el dragón, me hago el dragón ah, yo me sigo, ya